La única forma de dejar de sentir cosas malas es cuando ya se está familiarizado con ellas. Son muchas las personas que se sienten incómodas cuando pasa algo bueno en su vida, y esto es debido a que ya están acostumbradas al dolor. Al hablar de este tema, en particular, no puedo evitar hablar de esa frase proveniente de Buda que dice lo siguiente. El dolor es inevitable, el sufrimiento opcional. Es muy fácil llevar cierto nivel de tranquilidad en un lugar que de por sí es tranquilo. ¿Quién no sería capaz de ser feliz en el paraíso? ¿No sería mejor si Buda se hubiera quedado rodeado de tal comodidad? ¿Por qué decidió abandonar el castillo y convertirse en un don nadie? En lo personal, me llama mucho la atención cuando algunas personas asocian la pobreza con la miseria, cuando estos dos no tienen absolutamente nada en común. ¿Qué les hace pensar que aquel que lo tiene todo no puede ser miserable? Y con esto no le trato de quitar importancia a lo material, o para ser más específico, no le quito importancia al dinero ya que es necesario para vivir, pero aún así sería bueno recordar que todo en exceso hace daño, y mucho más cuando no se es consciente de tal asunto. Últimamente me he dado cuenta que la felicidad está muy relacionada con la ignorancia, y esto es porque cuando uno es consciente de las cosas, esto hace que la inocencia desaparezca. Cuando decidimos ver la cosa positiva, esa decisión automáticamente busca rechazar lo negativo que tiene la vida. Y esto nos hace ignorar inconscientemente que tanto lo negativo como lo positivo están relacionados, más que nada porque ambos ya están en el mismo lugar. Esta idea conecta mucho con la filosofía taoísta, la cual explica claramente que tanto la luz como la oscuridad son necesarias aunque sean diferentes. Esta es una de las enseñanzas que más me ha marcado y a su vez la que más comparto. Necesitamos tanto del sol como de la luna, aunque sean completamente opuestos. No hay felicidad sin sufrimiento, ni sufrimiento sin felicidad. Suena raro, pero habría de preguntarse, ¿realmente podemos conocer la felicidad si nunca hemos sufrido? Es evidente que la felicidad no es algo eterno, tampoco lo es la tristeza, aunque a veces podemos sentir que el sufrimiento se queda por más tiempo, pero siempre llegará el día donde dejemos de pensar en eso. Tampoco podemos ignorar ese estado neutro en el cual nos sentimos normal y donde yo personalmente empiezo a creer que es donde se encuentra la clave de un equilibrio. Dicho esto, también cabe de preguntarse, ¿podemos mantener la calma aún viviendo el infortunio? ¿Es posible dominar hasta cierto punto nuestras emociones luego de pasar una tragedia? Y de ser posible, ¿esto nos haría menos humanos? Esto no es un libro, ni un manual, ni mucho menos una historia. Es más, todo lo escrito anteriormente no tiene ningún tipo de sentido, por lo cual ni siquiera yo mismo sé por qué o para qué lo escribí. Sin embargo, ya está escrito. Gracias. 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 Gracias.